Saludamos al señor Augusto Reyes, analista político colombiano. Le saluda Alberto Franco desde Guayaquil, Ecuador. Alberto, muy buenos días para ti, muy buenos días para la mesa de trabajo y para toda la audiencia que hasta ahora se conecta con nosotros. Colombia es un país que tiene más de 60 años viviendo una guerra civil. Todo colombiano ha sufrido de una u otra forma ese ataque de la guerrilla. Entonces, ¿a qué atribuye precisamente que un ex guerrillero, Gustavo Petro, haya tenido aceptación popular? Digamos, simplificar de pronto tantas décadas en una sola pregunta y una sola respuesta a tantas décadas de violencia sería imposible, Alberto. Nuestra historia es bien compleja. Tiene muchas variables más allá de la guerrilla, más allá del narcotráfico, más allá de la corrupción política, más allá del paramilitarismo. Hay muchos factores. Pero circunscribiéndonos al efecto que tú mencionas y en la relación con el candidato Gustavo Petro, hubo un proceso de paz ya hace muchos años, un proceso de paz con el grupo guerrillero al cual él pertenecía, al M-19. Y en ese proceso de paz, fruto de esa reconciliación, de ese pacto, de esa reinserción a la vida civil, fruto de esa reinserción, se dio lo que hoy tenemos como constitución, la constitución de 1991. Digamos que, si bien es cierto, en la historia política, en la historia de vida de Gustavo Petro como candidato, existe ese episodio de Gustavo Petro guerrillero. La sociedad, el país, sabe de reconciliación también y respeta esa reinserción, respeta el proceso de paz, respeta el producto de esa reinserción, de ese acuerdo que es la Constitución. Como firmante de la Constitución del 91, también Gustavo Petro se comprometió a ejercer, a respetar los derechos civiles, a ejercerlos y, obviamente, a circunscribirse dentro de la ley. Y a partir de ahí es donde inicia su vida política hasta el día de hoy, que lo respaldan más de ocho millones de ciudadanos. ¿El colombiano ha aceptado, entonces, que forme parte de su vida la gente que deja la guerrilla a la que se la ha vinculado desde sus orígenes con el narcotráfico? ¿El colombiano lo acepta? ¿Lo entiende? El colombiano quiere la paz. El colombiano siempre quiere superar la violencia. Son muchas décadas. Mi generación, yo apenas, o no sé si apenas, tengo 43 años recién cumplidos. Alberto, ni un solo día, ni un solo día de paz me ha tocado a mí y a mi generación. Desafortunadamente aquí, como te digo, simplificar toda nuestra historia en una sola pregunta y una sola respuesta es difícil. Pero nosotros siempre vamos a querer superarnos. Sin embargo, también hay una resistencia, hay que decirlo. Así como hay gente que respalda a Gustavo Petro, también hay una gente que le tiene temor, tiene prevenciones, ya sea o por su historia, por sus antecedentes y por su episodio como Gustavo Petro perteneciente a la guerrilla, como también por sus propuestas, como también por su postura de izquierda, no simplemente por el hecho de haber pasado por un movimiento guerrillero. Entrando de lleno en el proceso electoral y dado lo que hemos hablado en torno a que el colombiano busca paz, ¿representaría entonces Rodolfo Hernández esa esperanza de paz que busca el colombiano para desterrar progresivamente los restos de esa violencia narco-guerrillera que existe en el momento? ¿Sabes? Sinceramente lo veo muy difícil. E incluso, no sé, digamos, así hubiese ganado el candidato de lo que representa el continuismo o la facción del uribismo que, digamos, siempre ha sostenido una postura dura, una postura de orden, una postura de combate a la guerrilla, al narcotráfico. De hecho, fíjate que, Alberto, el gobierno actual es el gobierno que representa esas posturas y el narcotráfico no se acabó, la violencia no se acabó, los grupos terroristas siguen ahí, las disidencias de las FARC fueron combatidas, pero no extintas, y, digamos, nuestra historia aún continúa en esa lucha. ¿Qué puede pasar con Rodolfo? Con Rodolfo Hernández puede ser el cambio de una política sutil en términos de drogas que la necesita no solamente Colombia, sino América Latina y el mundo. Y creo que pueden ser unos primeros pasos bien interesantes para que progresivamente, como tú muy bien lo anotas, se puedan dar algunos cambios. Colombia ha vivido en una especie de bipartidismo entre el Partido Conservador, el Partido Liberal, o medias tintas del uno o medias tintas del otro. Dada la confrontación a la que aludimos que vive Colombia desde más de 60 años, en este momento que se quiebra ese bipartidismo, ¿podría representar una nueva etapa política para Colombia? Alberto, yo creo que el bipartidismo, hablar de bipartidismo en Colombia ya no está de moda. O sea, el bipartidismo se acabó realmente hace mucho tiempo. Incluso diría que el bipartidismo lo terminó la era que comenzó Álvaro Uribe en su momento. Una candidatura que sale de las regiones, que descoloca absolutamente a todos los actores políticos de Colombia, que ejerce una fuerza tal que la inercia de su candidatura hace que los partidos tradicionales se peguen a su fuerza. Y a partir de ahí, lo que vemos es incluso la erupción de muchos movimientos independientes, de candidaturas disruptivas independientes. Sí, ya hablar de bipartidismo, digamos que hace mucho tiempo esa palabra se dejó de usar en Colombia. Recordemos que en nuestra historia se pactó incluso ese bipartidismo oficialmente en algo que llamamos el Frente Nacional. Hace muchas décadas cuando se pactó que el Partido Conservador y el Partido Liberal se turnaban el poder. Digamos, se logró paz política, pero a un costo también a nivel democrático un poco complejo, que bastaría más de un programa para entenderlo y hablar de ese episodio de nuestra historia. Hablando ya concretamente de las elecciones, y dado de que terminaron juntos para una nueva carrera de aquí para adelante, Petro y Hernández, ¿el estilo de Hernández logrará calar en esa parte del electorado que estuvo con Fico? ¿Logrará mover a su favor a esa porción que no acudió a votar y que seguramente sí se presentará, por lo menos parcialmente, a la segunda vuelta? Alberto, esa es la gran pregunta y es magnífico lo que adviertes. Hay que mirar cuál es el perfil del elector de Fico. Perdón. El perfil del elector de Fico especialmente es un perfil de elector que le gustan las propuestas, las tesis de centro a centro derecha, más inclinado hacia la derecha. Sin embargo, hay también una caracterización dentro de ese perfil del elector y es ser antipetro, no gustar de las propuestas de Petro, ya sea por lo que advertiste al principio de esta entrevista, o ya sea porque no gustan sus posturas de izquierda, o ya sea porque no gustan sus posturas económicas, o porque es sencilla y llanamente genera desconfianza a su candidato. De ahí que la gran apuesta del candidato Rodolfo Hernández era interpretar esa caracterización de ese elector de Federico Gutiérrez. De tal manera que por matriz de análisis político uno podría deducir que la gran mayoría, la gran mayoría del electorado de Federico Gutiérrez tiene muchísima más probabilidad de acompañar el nombre de Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. ¿Qué requeriría hacer Petro para lograr superar el techo de la gente de izquierda que ya votó por él? Porque se supone que todos los que estaban por Petro ya votaron por él. Aunque podría haber alguien de los que no votaron que se incorpore a la votación de la segunda vuelta y vaya por él, ¿qué tiene que hacer él precisamente para convencer a esa parte del electorado que se presentará en la segunda vuelta? Muy bien, acabas de usar una expresión exacta y es techo. Hace cuatro años el candidato Gustavo Petro obtuvo ocho millones de votos. Solamente creció 500 mil votos, que fue lo que obtuvo de más en el domingo pasado. En la jornada electoral. Esa es la gran cuestión que tiene la campaña de Gustavo Petro en este momento. ¿Cómo crecer en tres semanas el triple de lo que creció en cuatro años? Es complejo. Históricamente, entre la primera y la segunda vuelta, la participación es más o menos similar. Digamos que exista un cambio para traer nuevos votos, es decir, dentro del margen de abstencionismo a la participación, realmente es muy complejo que se vea, Alberto. El gran reto de la campaña de Gustavo Petro es de dónde sacar más votos, mientras que al otro lado, en su competidor de balotaje, el ingeniero Rodolfo Hernández tiene para dónde crecer. No solamente por la respuesta que te di en la pregunta anterior, sino porque además también hay otros sectores denominados de centro, oficialmente de centro, particularmente electores del candidato Sergio Fajardo, que representaba la coalición de la esperanza y que obtuvo algo alrededor de ochocientos mil votos. Ahí también él puede arañar. Y yo creo que se van a repartir esos votos, ¿no?, de manera tal vez equilibrada. Entonces, fíjate que dentro de la matemática electoral, que es la única que no es exacta, pero sí señala unos escenarios bien interesantes y más favorables a la candidatura de Rodolfo Hernández. El gran reto de Gustavo Petro es ese, de dónde sacar nuevos votos, porque pareciera que ya llegó a su pecho. Colombia no es un país de izquierda, al menos así se ha presentado hasta ahora. Más bien, al contrario, Colombia ha sido un país más hacia la derecha y bien a la derecha. Tal es así de que es el aliado natural de los Estados Unidos y forma parte externa de las externalidades de la OTAN. Pero, ¿Colombia corre el riesgo de derivar hacia una izquierda con Petro? Sí, definitivamente sí. O sea, la elección está abierta. El hecho de que la ruta estratégica sea más fácil para un Rodolfo Hernández que para un Gustavo Petro no deja de cerrar y, digamos, sellar la elección y decir que esto ya lo ganó el ingeniero Rodolfo Hernández. Para nada. Puede ganar Gustavo Petro. Depende también, perdón, de los errores del uno y del otro. Colombia, como tú lo adviertes muy bien, Alberto, es un país conservador de establecimiento, institucional. Y dentro de la geopolítica de nuestra región, pues es de los pocos países que aún no ha aprobado un gobierno de izquierda y no ha sido seducido por un candidato de izquierda para obtener el poder. Gustavo Petro, este es su tercer intento. Ha hecho una mejor campaña. Hay que decirlo, se ha moderado en algunos asuntos, pero sigue teniendo algunas resistencias que cuando se entran en análisis de discurso, pues todavía hay valores muy de su peso histórico, muy de su peso como marca personal que advierten unas prevenciones ante la ciudadanía y ante el electorado. Te agradecemos profundamente por habernos dado estas respuestas para muchas inquietudes que nuestro público nos ha trasladado cuando supo que íbamos a consultarte. Gracias, Augusto, por habernos acompañado en este momento. Alberto, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Un saludo a la gente guayaquina. Gracias. Que tengan un buen proceso electoral y que terminen con logrando algo de más. Estuvo con nosotros Augusto Reyes, analista político colombiano. Volvemos luego de los siguientes mensajes.